Música Me llamo Tomás Fernández y soy el presidente de la Asociación de Enfermería Naturista. Es una asociación que aunque se llama la Enfermería es porque empezaron enfermeras, pero en realidad es una asociación de estilos de vida saludables que está abierta a todo el mundo, que es gratuita, no se cobra ningún tipo de cuota y desde que intentamos organizar y dinamizar actividades que tengan que ver con la salud natural o con los estilos de vida saludables. Si cualquier persona no recibe la información o bien podéis entrar en la página web en asensar.es o nos podéis apuntar el correo electrónico o el número de móvil y os llegará información al correo electrónico o bien vía WhatsApp de las diferentes propuestas que hacemos. Os hemos pasado una hojita con las siguientes que hay. Normalmente lo que hacemos es un poco como en el cine, que tú vienes a ver una película pero primero te echan dos trailers y los resúmenes de las siguientes que va a haber. Entonces contaros que hay algunas actividades que tenemos que son fijas durante todo el año. Sobre todo tenemos unas actividades de yoga y técnicas de relajación que están dando muy buen resultado con la población y que las personas que vienen están notando cambios en su vida muy positivos que hacemos martes y jueves en un centro cívico como este pero en San José, en el centro cívico Teodoro Sánchez. Punter, al lado de las especialidades de Pablo Arremacha, donde hacemos clases por la mañana y por la tarde para que cualquier persona si trabaja a turnos no tenga por qué perder semana. Aunque en el Colegio Oficial de Enfermería también tenemos un departamento que se llama la Enfermería Naturista donde se trabaja la salud solo desde el punto de vista natural. Y en el Colegio Oficial están también muy concienciadas de la salud natural y hay también abierto un espacio de yoga y técnicas de relajación a toda la población. Eso está en la calle Bretón, esquina a la avenida de Valencia. Y ahí se hace los lunes y los miércoles, también por la mañana y por la tarde. Tenéis información tanto en la página web como en lo que os hemos pasado aquí. Y como nuestra profesora Juanila Huerta trabaja con la filosofía del yoga, aunque ella pone un precio, si alguien tiene un problema económico, se lo arregla o se lo quita. Porque lo que importa no es dónde hagas yoga, sino que tú puedas hacer yoga. Y esa es la filosofía con la que trabajamos. Por eso, contaros también que este domingo Juanila Huerta ha traído personal de India, del lugar donde ella se formó en un centro estatal de yoga, y están en España este fin de semana en el estado de Zaragoza. Hemos hecho actividades y clases de yoga masterclass gratuitas, que han venido de todas las escuelas de yoga de Zaragoza. Y el domingo vamos a Pamplona, porque ya este fin de semana está en Logroño y el siguiente en Pamplona. O al revés, este está en Pamplona y el siguiente en Logroño. Y si alguien quiere venir a Pamplona a sus clases de yoga, pues nosotros ofrecemos viaje gratuito. Y se pueden desplazar y volver en el día con nosotros sin ningún tipo de problema. Hay como diferentes actividades que tenemos programadas, pero que no os voy a contar, y otras que son de otras personas, porque hoy, para lo que venimos, es para estar con ellos. Y ellos vienen de forma desinteresada a explicarnos los trabajos de investigación y de publicación que han hecho. Yo quiero darle las gracias porque él viene de Galicia y no estamos al lado. Y tenemos la suerte de que tenemos un tiempo con él para que nos explique la obra. Yo he leído las dos y he practicado las dos. Y os recomiendo que el experimentar y el tener contacto con la naturaleza es algo, desde luego, sanador y que nos ayuda a evolucionar desde todos los puntos de vista. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya les voy a dedicar un par de palabras a la gente. ¿Quieres empezar? Solo era que hemos dejado aquí la lista porque pensamos que ese es el principio para seguir realizando actividades en torno a las plantas silvestres, la bellota y otras actividades así. Entonces, si alguien interesa, pues que nos deje que suba e-mail y haremos una lista de correos para que estén al tanto de cuando organizemos paseos de reconocimiento y recolección o talleres de cocina con plantas silvestres o talleres de pan con levadura madre. Y así que tenemos idea de hacer recarabas en la primavera, pero... Y era eso. Gracias, Sofía. Bueno, espero. Bueno, buenas tardes. Nada, ahora vamos a poner una música muy bonita que grabó Alán Lomas cuando estuvo por aquí. ¿En qué pueblo es? Al Baracín. En Al Baracín, que es una jota, ¿no? No sé si es todo. Es una... bueno, cuando llega a finales de abril, el último día de abril, allá en Galicia se llaman Los Mayos, pero veo que aquí también son Los Mayos. Entonces, se celebra un poco la primavera. Y me gustaría que mientras escuchéis la música, que es muy bonita, que leyerais lo que dicen de una señora de aquí de Huesca, de la sabiduría que tenía esta señora sobre plantas, ¿no? Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 era habitual. La modernidad acabó con todo ello a base de adoctrinamiento desde las instituciones del Estado, en particular universidades, escuelas, púlpitos y medios de comunicación, hasta conseguir que las gentes del rural renegaran de su mundo y de ellas mismas. El lavado de cerebro fue tan eficaz que hasta el día de hoy se asocia el comer plantas silvestres exclusivamente con tiempos de posguerra y hambruna. Con todo, las gentes mantuvieron su costumbre de emplear las hierbas medicinales, pero en sus cabezas se había conculcado la idea de que estas plantas aliviaban sólo los trastornos leves, que para cosas más graves había que echar mano de la farmacia, que paradójicamente aísla la mayor parte de sus principios activos del reino vegetal. Dicho adoctrinamiento, cada vez más perfeccionado, se refleja en un medio, en un miedo exacerbado a envenenarse comiendo plantas silvestres, cuando la gran mayoría no son tóxicas, o contaminarse con parásitos, osalatos, taninos y demás antinutrientes. Por supuesto que hay riesgos, pero como todo, se desvanecen cuando adquirimos conocimientos y experiencias sobre el asunto. En cambio, es muy sorprendente la exigua preocupación por el cóctel de productos químicos de síntesis que estamos tragando todos los días en forma de sustancias derivadas de los envoltorios plásticos y de restos de pesticidas y aditivos de los alimentos cultivados, y aún menor, por su alarmante falta de nutrientes. Actualmente parece haber un interés creciente por comer plantas silvestres, pero lamentablemente se reduce a un consumo anedóptico de fin de semana o de poner unas florecillas silvestres decorando un plato de la llamada nueva cocina. Nuestra propuesta es que los alimentos recolectados representen al menos un tercio de nuestra dieta. Con ello conseguiremos mejorar nuestra salud integral gracias a la gran cantidad, diversidad de nutrientes y energía vital de las silvestres, así como la salud del planeta. También es una buena forma de desafiar al sistema, entendido como una élite con voluntad de poder, organizada en un ente estatal que, junto con su primogénito, el capital, somete al resto de la población. Lo hace por la fuerza cuando el pueblo todavía es pueblo, en mayúsculas, es decir, cuando aún conserva valores del espíritu, ama la libertad, la verdad y la convivencialidad. El caso de nuestra guerra civil es paradigmático. O pacíficamente, es decir, democráticamente, cuando el pueblo ha sido y se ha dejado convertir en populacho. Hasta que no revirtamos la situación actual mediante una revolución civilizatoria integral, aquella magnífica expresión, el pueblo unido jamás será vencido, ha de ser reemplazada, reemplazada por el populacho unido, jamás será temido. Bueno, pues ahora para matizar un poco estas cosas que parecen así un poco fuertes y tal, pongo un par de, bueno, nada, vislumbrar un poco el prólogo de los dos libros, porque Félix en los dos libros tiene hace un prólogo, y va un poco, bueno, habla un poco de lo mismo, en los dos libros. Posteriormente, la implantación por las Cortes de Cádiz, a partir de 1812, de la escuela primaria obligatoria nacional española y, por tanto, estatal despótica, con marginación de las escuelas de consejo, establecidas por las asambleas locales de vecinos, constituyó una agresiva plataforma de infamación del uso de plantas, frutas y frutos silvestres en la dieta humana. El alimentarse con productos recolectados fue equiparado a negar en uno mismo la condición de ser humano, a descender hacia la animalidad, a convertirse en bestia que come hierbas. Se puso al pan blanco de harina de trigo como ideal nutricional, desautorizando virulentamente el pan de bellota, de castaña, etcétera, e incluso el de centeno o espelta, con gran daño para la salud, la economía, la biodiversidad y la calidad de los suelos. Se interiorizó en millones de personas un enorme pudor o vergüenza por ingerir malezas y silvestres, lo que llevó a ocultar que se hacía, convirtiendo su consumo en una práctica semiclandestina que se efectuaba con fuertes sentimientos de culpa en muchos casos y que se velaba a los que no fueran íntimos, en particular a las personas con autoridad. En los pueblos y aldeas fueron los agentes del Estado, en el plano local, maestros principalmente curas, guardias civiles, farmacéuticos, ingenieros de montes, secretarios de ayuntamiento, grandes propietarios, veterinarios, comerciantes, etcétera, quienes estaban encargados de censurar y ridiculizar tales actividades cuando no de directamente castigarlas, sobre todo los maestros y maestras. Bueno, y esto puede parecer que es un desbaríe de Félix, pero nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo una charla en Mondariz, que es una aldea de la provincia de Pontevedra, y al acabar de hablar de las bellotas, una señora se vino a una esquina y nos dijo, eso, bueno, lo decía en gallego, eso que decís es verdad, porque yo cuando era pequeña iba con mi madre por la noche al molino a moler bellotas para que no nos señalaran con el dedo de que mira que pobres o que tal. Y después Dani, que es Daniel Pérez Altamira, es un etnobotánico que escribe un capítulo en la parte teórica de este libro, sobre la magia de las plantas, pues Dani es un chaval, bueno, es un de mi edad, unos chavalitos, unos chavalitos, que lleva toda su vida haciendo entrevistas a la gente mayor de los caseríos de todo el País Vasco, y mucha gente le cuenta que antes de entrar en el colegio, los maestros le revisaban, bueno, lo de hablar vasco o gallego, olvidaros ya, eso, imposible, ¿no? Pero le revisaban los bolsillos y como llevaran cosas tipo los pan y quesitos estos de las malvas, estos frutos de las malvas, o bellotas, o moras, o algún chuchamel, alguna planta para comer, pues se lo retiraban, lo castigaban, pero sobre todo lo ridiculizaban delante de los otros niños, ¿no? Y esto se lo cuenta gente que lo vivió, o sea que no es una cosa que el Félix se le ocurre, ¿no? Que estos son cosas que nosotros, bueno, nosotros tenemos esta experiencia en Mondariz y Dani bastante experiencia porque lleva mucho más tiempo haciendo entrevistas a gente mayor, ¿no? Entonces seguimos un poco otra con el prólogo de Félix y ya nos metemos un poco en harina. Hay que recalcar, esto es importante, ¿no? Que el objetivo de retornar a una alimentación en que las plantas silvestres sean un porcentaje significativo no es únicamente aprovechar su excepcional poder nutricional, vitalizador y alimenticio. El asunto es bastante más ambicioso, aunque tal cuestión es muy cierta. En los fines es plural, pues se propone mucho más no solo restaurar la naturaleza devastada por la agricultura, sino abrir camino a una nueva civilización, al considerar que tal revolución en la alimentación únicamente puede darse en un contexto político y económico asimismo revolucionalizado. Se trata, por tanto, de realizar la libertad, ofrecer una oportunidad a la verdad, edificar un orden asentado en valores y no en la voluntad de poder de minorías, la coerción, el adoctrinamiento y la mentira, como el actual, donde el trabajo libre, individual y asociado haya sustituido al trabajo asalariado, con autonomía integral para la persona. Bueno, y después hay en el libro, en la parte teórica de este libro, yo voy a presentar los dos a la limón, el de la bellota, que es este, y el de las plantas silvestres, que son estos dos, la parte teórica y la parte de fichas prácticas, que después explicaremos un poco. Entonces, en este libro hay, bueno, eso, somos ocho personas, yo hice el capítulo de por qué comer plantas y frutos silvestres, hay varias razones relacionadas con la salud, hay las razones ecológicas, bueno, simplemente eso, recolectar, no requiere ningún tipo de insumo, de gasto, simplemente la energía nuestra, que además con los michelines que tenemos todos, pues nos va muy bien andar un poquito y saltar un poco, sacar un poco de grasa y respirar el aire puro, porque se supone que vamos a recolectar en zonas limpias, más o menos limpias, ¿no? Cualquier agricultura, sea la más bestia, que es la convencional de hoy en día, la industrializada, hasta la más suave, que puede ser la agrosilvicultura o la permacultura o la agricultura ecológica, cualquier agricultura tiene un gasto, una es mayor, por supuesto, y con más contaminación del medio ambiente, como puede ser la agricultura que vemos cuando salimos aquí, pero para hacer una azada que vas a emplear en una agricultura ecológica, por ejemplo, para extraer ese hierro tienes que utilizar una máquina en una mina que extrae ese hierro, esa máquina necesita petróleo para funcionar, ese hierro hay que fundirlo, necesitas otra vez petróleo, o sea, siempre hay un gasto, la recolección lo que tiene es que no hay ningún tipo de gasto y si la cesta te la haces tú con unos mimbres unas cañas que coges por ahí, pues ya cero gasto, ¿vale? Y después hay razones éticas, ¿no? Razones relacionadas con la salud, bueno, la ventaja grande que tenemos con las silvestres, si las recogemos en sitios que no estén contaminados, claro, es que no tienen presencia de senobióticos, senobióticos es seno, es ajeno y bióticos es vida. Hay productos químicos que son ajenos a la vida, que son los que se le llaman productos químicos de síntesis. Muchos de los productos químicos de síntesis son nuevos, o sea, no existen en la naturaleza, quiere decir que nuestras células no tienen ni idea de cómo metabolizar eso. Entonces, eso es un problema. Y después hay otros compuestos químicos de síntesis que sí existen en la naturaleza, pero que los científicos le han dado una vuelta a la molécula o lo han metido, pues, un metal o lo que sea, para hacerla más resistente, pues, por ejemplo, para que aguante más los rayos del sol y no se degrade tanto el material. Entonces, aunque es un producto que existe en la naturaleza, pero le dan una vuelta. Y al darle esa vuelta, el metabolismo de las células también le cuesta, porque no es lo que están acostumbradas a saber. Entonces, estos xenobióticos hoy en día es un gran problema. Es un gran problema porque en la Unión Europea estamos rodeados, se dice, entre 100.000 y 120.000 sustancias químicas de síntesis, de las cuales unas 1.000 son aditivos y pesticidas que están autorizados. Unos 600 pesticidas autorizados y unos 400 aditivos autorizados. Tener en cuenta que todo eso se supone que está todo muy controlado por una cosa que se llama el códex alimentario. Entonces, el códex te dice, bueno, tú de esta sustancia, tú puedes comer toda la vida esto, que si no te pasas de esto, que venga en las manzanas o en las peras, si no te pasas de esto, tú puedes comer toda la vida. Bueno, eso ya es hacer un equilibrio así, porque hay científicos que no están de acuerdo cómo miden ellos eso, los animales de experimentación que utilizan. Bueno, pero si lo vamos a aceptar, ¿no? Que eso está controlado. El caso es que en el códex alimentario solo controlan cuando tú comes un resto de pesticida. Cuando comes dos, ya no sabes, porque además, si comes dos, uno puede hacer sinergia con el otro y aumentar su potencia teniendo la misma cantidad. Entonces, ahí es un problema. Y cuando, en los países donde hacen estudios, porque aquí, como cuando no haces estudios, no, no, hay más cáncer. No, eso es porque hay, la gente envejece más y es normal. Y es porque antes había, pero no había aparatos para detectarlos. Eso es lo que te dicen los médicos cuando vas. Eso es lo que te dicen. Cuando haces estudios, por ejemplo, en Francia hicieron en 2012 una encuesta, los de Generación Futur, que son, bueno, una asociación que se llama Generaciones Futuras, una encuesta para ver qué comía un chaval de 10 años, un chaval, una chavala de 10 años, durante un día. Bueno, se encontraron que eran 128 compuestos químicos de síntesis diferentes, de los cuales 36 eran restos de pesticidas. Bueno, ya os digo, o sea, dos ya no, el códex no los controla, pero 36, ya os digo yo, que es imposible. O sea, que nos dicen que tenemos mucho control de la alimentación, tenemos control, pues eso, controlamos que en una mayonesa no haya una salmonelosis porque sabes que hay una boda, comen una mayonesa mal estado y están todos al día siguiente en el hospital. Pero claro, tú cuando te comes 36 compuestos diferentes o 128, desarrollas cualquier enfermedad autoinmune o cualquier enfermedad alérgica o cualquier cáncer y vete tú a demostrarle a alguien que eso es debido a etcétera. Entonces, estamos delante de un cóctel, nos estamos alimentando con un cóctel de productos que, bueno, que lo que nos están diciendo es que nos vayamos ahí al pilar a rezar para que no nos toque a nosotros la lotería. O sea, así de controlado está la historia, ¿no? Es una pena decirlo, pero es que es así. O sea, el control es eso, es un producto. Tú como te comas más de dos, ya ahí la suerte que tengas. Entonces, bueno, las plantas silvestres que tienen, que si no están sometidas a, si no las coges a lo de una fábrica contaminante, a lo de una autopista que están metiendo ahí humos y tal, si la coges en un sitio más o menos limpio, las plantas silvestres tienen restos de polen, de polvo y tal, que eso a nuestro sistema inmune le es beneficioso, porque tener en cuenta que nuestra piel, si la estiramos, son dos metros cuadrados. Entonces, lo que nos metemos en la piel es importante, porque eso va adentro. Nuestro pulmón son 70 metros cuadrados, una cancha de tenis. Es importante lo que respiramos, ¿sabes? El aire, lo que fumamos, es muy importante, son 70 metros cuadrados de contacto. Bueno, nuestro intestino delgado, que es donde se fabrican el 80% de nuestras defensas, mide 270 metros cuadrados y lo estiramos todo. Son dos canchas de tenis. Por eso es súper importante lo que comemos, porque el contacto mayor lo tenemos por nuestro intestino. Y también es muy importante nuestro intestino, porque ahí se fabrican el 80% de nuestras defensas. Por eso, pues siempre se dice, bueno, la fiebre de leno, ¿no? Era tomar miel de la zona. Fiebre de leno es la gente alérgica al polen. Entonces, la recomendación era, toma miel de la zona. ¿Por qué? Porque la miel de la zona va con polen, que en vez de respirarlo, lo que vas es a tragarlo. Entonces, se reconoce, aquí se crean las defensas ya, sabiendo que, oye, que tú cuando andes circulando por el pulmón, acuérdate que este polen no es extraño, no lo ataques y porque si lo atacas empiezas a caer moco, la alergia, etcétera. Entonces, es muy importante, por eso es tan importante comer también hortalizas, no solo plantas silvestres, claro. Nosotros aquí no estamos diciendo que nos vayamos todos a recolectar. Estamos diciendo que lo ideal sería que un tercio de nuestra comida fuera recolección. O sea, no queremos acabar con la agricultura, con esta sí, pero con una agricultura razonable es necesaria, porque no... pero estamos diciendo recolectar por lo menos un tercio y eso lo va a beneficiar tu salud y el planeta, ¿no? Entonces, después, la calidad de los nutrientes, de las silvestres, bueno, vais a ver en este libro, bueno, pues me saqué un montón de gráficas. Hay pocos estudios sobre plantas silvestres, ¿no? Ahora mismo hay un equipo en Madrid que es de Javier Tardío, que como le están dando pasta por el cambio climático, porque aquí es, si hay pasta, yo investigo, si no hay pasta, pues no investigo, es lo que hay. Entonces, sobre plantas silvestres, digamos que las farmacéuticas no le interesa mucho, salvo que sea para patentar un producto, entonces sí, ¿no? Pero es para aislarlo de la planta, patentarlo y así ellos poder ganar, pero así investigar sobre las propiedades nutritivas de las plantas silvestres y tal, pues no suele haber dinero ni privado ni público, porque el público, llamado público que sería estatal, ese yo he pedido proyectos de investigación y en la Asunta de Galicia hay líneas prioritarias de investigación. O te entras en esa línea prioritaria o no te quedan ni un duro. Entonces, da igual que sea privado o que sea estatal, al final marcan las líneas de investigación. Entonces, ahora a Javier, como con el tema del cambio climático, pues están intentando que algunas plantas sean más tolerantes a la sequía, no sé qué, no sé cuánto, pues está intentando que las collejas, que igual lo suena, es una planta, bueno, aquí en Galicia, aquí en la meseta, no sé en Aragón, pero en País Vasco, en la meseta, había collejeros en los años 50 que se dedicaban a recolectar collejas y se iban al mercado a venderlas, porque es una planta súper rica, aparecerá ahora aquí una lámina. Y entonces, bueno, están intentando cultivar esa planta y entonces, bueno, la están intentando domesticar a una planta silvestre y entonces, por eso, pues empiezan a estudiar la colleja y resulta que, cuando estudias la colleja, resulta que tiene antioxidantes, omega-3, calcio, no sé qué, ¿no? Cuando empiezas a estudiar una planta. Entonces, yo aquí intenté coger lo que hay en la península ibérica, lo que hay mucha gente en Grecia, Italia, están haciendo bastantes estudios y entonces, pues bueno, todo lo que vais a ver es que las plantas silvestres, comparado con las plantas cultivadas, tener en cuenta que yo aquí estoy comparando datos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, que se supone que es agricultura convencional, ¿vale? Porque depende de la agricultura, la calidad de los nutrientes de las plantas cambian de las cultivadas, ¿no? Yo aquí los datos que hay así más serios y más potentes son los del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, entonces, se compara en relación a esos datos y entonces aquí lo que ves es que las silvestres, bueno, la zanahoria silvestre tiene 20 veces más vitamina A que la zanahoria cultivada, en convencional hablamos siempre, ¿eh? Entonces, bueno, y ves cualquier planta así que te encuentre silvestre y que esté estudiada, vas a ver que es mucho más que las acelgas, las espinacas, espinaca que es de la brócoli, que es de las cultivadas de lo más así nutritivo y tal, bueno, no le quedan y las silvestres siempre van por encima, ¿no? Y, bueno, hablando de los senobióticos, esto fue un trabajo que tuve que hacer porque en el cole de mi hija pues estaban dando de comer en bandejas de plástico y entonces me enteré, bueno, que los plásticos tienen muchos problemas de disruptores endocrinos, ¿no? Que, bueno, un disruptor endocrino es una sustancia que actúa como si fuera una hormona tuya, entonces es como que te estás hormonando todos los días, ¿no? Y eso no es bueno, las hormonas son buenas para ciertos casos, pero todos los días hormonarte no es bueno, ¿no? Y entonces una de las consecuencias pues es esta, pero bueno, aquí estamos hablando de disruptores endocrinos que sobre todo son envoltorios plásticos, platos de plástico, etcétera, y después muchos de los pesticidas que añaden en los cultivos, que sulfatan en los cultivos, tener en cuenta que como un 30% de lo que lleva ese producto no tiene por qué aparecer en la etiqueta porque es un secreto industrial. Entonces hay muchos de esos productos que se sospecha que podrían ser disruptores endocrinos y tener en cuenta que un disruptor endocrino para funcionar actúa como las hormonas, actúan a nivel de picogramos, quiere decir que es un 0,11 ceros y al final le pones un 1, ¿vale? O sea que eso, las botellas de agua estas de plástico, las PET, por eso no es bueno exponerlas al sol y después tomarlas o reutilizarlas porque son picogramos, o sea, con que salga solo un nada, eso ya te estás hormonando, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pongo aquí porque los más perjudicados de toda esta historia son los niños, como siempre, porque de ellos no se acuerda nadie. El códex alimentario cuando dice, mira, tú puedes comer este producto a esta cantidad toda tu vida que no pasa nada. Bueno, eso está referido a un varón de talla y peso medio, ¿vale? O sea, un niño que pasa mucho menos, no vais a ver por ahí lechugas para niños o lo único que vais a ver son leches maternizadas para bebés y algún potito y algún cereal, eso sí que están adecuados al peso que tiene esta gente, ¿no? Pero los chavales hasta 10 años, 12, 16, lo que sea, eso, pues, bueno, ellos que te dicen, no, no, nosotros corregimos por un factor 100 y entonces ya es igual. Pero, claro, hay gente que dice, bueno, a mí este factor 100 no me convence nada, pero nada. Entonces, ¿qué está pasando con el cáncer infantil? Pues que de uno a siete años, donde hay estudios, ya os digo, porque cuando no se hacen estudios, pues aquí no pasa nada, Estados Unidos, esto es un... Bueno, este es un informe encargado por la OMS, lo que pasa es que la OMS en el informe dice que ella no se hace responsable de lo que digan ahí, pero está hecho por 13 equipos de investigación europeos sobre disruptores endocrinos, ¿vale? Y lo que se está viendo es que de uno a siete a siete años está incrementándose en un 1% la incidencia, que es esa raya negra, incidencia es el número de cáncer que hay cada año, que se descubren cada año, y de siete a 21 años en un 1,5%. Esto parece poco, pero es un mogollón, es muchísimo. Está claro que la mortalidad está descendiendo, está bien, claro, está súper bien, porque además todo el dinero se está invirtiendo en eso, en, digamos, en protocolos para que la mortalidad sea menor, que eso está muy bien, pero lo que está muy mal es que la incidencia sea que se esté incrementando un 1,5% o un 1% anual. Eso, ¿sabes? Y esto, por ejemplo, seguro que todos sabéis cuándo es el día de los enamorados, segurísimo que todo el mundo sabe cuándo es el día de los enamorados. Bueno, pues el día de, de, que digamos, se recuerda el cáncer pediátrico es el día después, ¿vale? El 15 de febrero. Bueno, pues el 15 de febrero van todas las empresas guays, como la Coca-Cola, la Pexi y tal, y dan un montón de pasta, que para ellos es, nada, cuatro duros, para investigación, ¿no? Incluso el de Zara, este que es gallego, el Ortega, hace nada, donó un montón de aparatos para el seral, para el cáncer y no sé qué y tal. A este Ortega había que decirle, mira, lo que tendrías que hacer es ir allí a Bangladesh, que te está la gente muriendo en los tintes para tus pantalones, que los ríos salen del color del, del, del pantalón que, que está de moda en Europa, porque tengo una amiga que estuvo allí trabajando para Zara, y ves los ríos de color rosa, los ríos de color azul, dependiendo de la moda que sea, que en Europa está el pantalón de turno, ¿no? Entonces, habría que decirle, mira, tenías que ir allí, sacar a esta gente, darle unas condiciones, en condiciones, y dejarte de, de echarte flores, ¿no? Bueno, pues la Coca-Cola, el día este, pues da un montón de, de dinero, y después vas a ver la Coca-Cola cero, y lleva a Aspartamo, Aspartamo, prohibido en Japón, pero aquí en Europa, en Estados Unidos, debemos ser más resistentes al Aspartamo, que no pasa nada. Hay un, hay un, hay un, un investigador sueco, que lleva un montón de años investigando en el Aspartamo, y que encuentra que a la rata se le hacen agujeros así en el cerebro del Aspartamo, que se está, se relaciona con ciertos tipos de cáncer de cerebro infantil, y yo cojo, doy dos duros aquí, y, y sigo, que estos niños, que sigan tomando Aspartamo con su Coca-Cola cero, porque es light, porque ahora el azúcar mejor, ¿no? Y entonces me tomo la cero con Aspartamo, con ciclamato, y todo eso, ¿no? Entonces, para que veáis la hipocresía que hay, y esto, esto, ellos lo saben, eh, ya os digo, o sea, yo no soy aquí, no vengo a descubriros la pólvora, ni nada, esta gente sabe esto, o sea, como lo sé yo, ellos lo saben, ¿no? Entonces, sí, dale, bueno, esta charla era para estar bien, o sea, es para presentar unos libros, pero bueno, hay que decir un poco las cosas, eh, bueno, os voy a, un poquito más, os doy un, una tuerca más, y ya acabo, ¿vale? O sea, lo peor, lo peor, no son los restos de pesticidas que hay en los alimentos, o sea, digamos, es una cosa grave, son mucha, mucha tralla que estamos metiendo a nuestro cuerpo, sin saberlo, además, pero es que lo peor, es que nuestros alimentos, de la agricultura convencional, estoy hablando, hay datos en Reino Unido, en Estados Unidos, desde los años 30 del siglo pasado, desde los años 50 del siglo pasado, que la cantidad de nutrientes, de lo que nosotros estamos midiendo, vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, eh, antioxidantes, ahora, que están de moda y tal, la cantidad de nutrientes está bajando alarmantemente, o sea, el calcio, el, por ejemplo, el brécol de hace, de los años 50 del siglo pasado, tenía 30 veces más calcio que el brécol que tenemos hoy, todo eso es debido a, sobre todo, pesticidas y abonados, a como se trata la tierra, aquí ya no se esterca, ya no se echa abono, aquí es todo mineral y tal, y al final las plantas, bueno, están debilitadas, pero ¿qué pasa? Se debilita, no pasa nada, le metemos una carga de pesticidas para que aguanten hasta la cosecha, y después ahí ya la recolectamos, ya le metemos otros para que aguante la conservación, y después lo que te va a nutrir eso, pues es muy poco, ¿no? Entonces, el cuerpo, si tú le das nutrientes, él se busca la vida, ¿sabes? Puede estar rodeado de muchos pesticidas y tal, que no es aconsejable, pero si tú tienes un cuerpo bien nutrido, él dice, bueno, vamos a ver cómo sacamos estos radicales libres de aquí, cómo los metemos allí, pero si tú al cuerpo, aún por encima de estar en contacto con pesticidas, lo tienes mal nutrido, pues mal vamos. Entonces, esto es un ejemplo para que veáis, el diente de león, seguramente que lo conocéis, todo el mundo, diente de león, es de las más estudiadas junto con la ortiga, de las plantas así más estudiadas, porque ortiga ya hay una empresa gallega que las comercializa, igual ya hay otras empresas del País Vasco y tal, porque ahora es una moda, todo esto viene por modas, ¿no? Entonces, nosotros tampoco queremos que esto lo veáis como una moda, ¿no? Esto más bien es, antes las plantas silvestres, en la cabeza la tenemos que era para tiempo de posguerra, y es verdad que en tiempo de posguerra, mira, ahora en Siria están salvando a muchísima gente, las malvas, por ejemplo, en Siria hay gente que está comiendo malvas, lo único que tiene para comer. Y en Kosovo hay un estudio muy bonito de unos investigadores, creo que checos, donde se ve todas las plantas silvestres que la gente en la guerra de Kosovo estuvo comiendo, ¿no? O sea, sí que es verdad que las plantas en momentos salvaron a mucha gente, pero, bueno, que no hay que verla solo como eso, porque las plantas silvestres, esto es una talla de la iglesia de Sorbe en Guadalajara, un mensario de la puerta, donde en el mes de junio hay una persona escardando, que una gente decía que era escardar, otra gente dice, bueno, esto es escardar, pero es recolectar plantas silvestres, porque vais a hoy en día al sur de la península ibérica, al sur de Italia, al sur de Grecia, y aún hoy en día, que cada vez está desapareciendo más, la gente escarda, la escondrilla, las ajonjeras, que son tipo dientes de león y tal, las escarda y las echa era el puchero para la pasta en Italia, etcétera, ¿no? O sea, que ya en la época del románico ya se veía, sabes, que la gente estaba recolectando, que no era, y en esa época no había hambrunas, las hambrunas fue en el siglo XIV con la peste y tal, pero en el siglo XII, siglo XI no había hambrunas, salvo que fueras en una ciudad muy sometida por el señor o lo que sea. Entonces, nosotros si cogemos 100 gramos de diente de león, que son unas hojitas en fresco, hablamos en fresco, ¿vale? Unas hojitas de diente de león, para conseguir, por ejemplo, la misma vitamina C, tendrías que comerte 4 lechugas y ceber. Cada lechuga, ponemos que pesa 300 gramos, ¿vale? Tendrías que comerte 4 lechugas y ceber, 3 lechugas de hoja de roble y casi una lechuga de las verdes. Y no sé, la vitamina E, ya veis, una bastada. El calcio, pues con 100 gramos de diente de león tendrías que comerte casi 4 lechugas y ceber, casi 2 lechugas de hoja de roble y casi 2 lechugas verdes, ¿no? Entonces, una, que eso, o sea, 4 lechugas y ceber no hay quien se las coma, o sea, porque la fibra es buena, pero si es en cantidad no... O sea, eso es todo agua, ¿no? Es todo agua. Entonces, esto es una referencia para que veáis lo potente que son las plantas silvestres. Y hoy en día sí que no hay hambruna aquí en los países estos que llamamos desarrollados, porque muchas veces, bueno, hay gente pasando hambre porque nosotros estemos así de bien, ¿no? Pero hoy en día aquí lo que hay es una hambruna de nutrientes. O sea, hay gente obesa con anemia, ¿sabes? Pero así, así de gente obesa con anemia. Entonces, aquí estamos padeciendo una hambruna de nutrientes. Entonces, las plantas silvestres nos vienen a rescatar un poco de eso y escapar un poco de la nueva moda, porque es la nueva moda de las herboristerías que te venden, hay unos complementos, unas plantas adaptógenas de la leche, una viene de Siberia, la otra viene de Sudáfrica, la otra viene de no sé dónde, y las tenemos por aquí, las estamos pisando. Esas plantas súper potentes las tenemos aquí. Y además, las mejores plantas son las que tenéis, las que os crecen al lado de vuestra casa. Sabiendo que se pueden comer, claro, si son tóxicas, no. Entonces, dejaros la hora de comprar cosas en herboristerías que son carísimas y que, ¿sabes? Simplemente son, pues porque la cúrcuma, claro, lleva, la medicina india lleva mil años estudiando la cúrcuma. Entonces, claro, hay datos sobre la cúrcuma o sobre la rodiola en Siberia, pero sobre el geranio de San Roberto, una señorita en Portugal que dijo, ah, no, es que esta planta la utilizamos para todo. Y va un médico portugués y dijo, ah, pues voy a verlo. Y se fue a Inglaterra y habló con otro médico inglés y ahora hay una chica en Australia que habla del geranio de San Roberto, que lo tenemos por ahí tirado, pero a niveles de la cúrcuma, del ginseng y de la rodiola. Entonces, bueno, que son, o sea, parecen así que están por ahí, pero son potentes, ¿no? Que pasa que hay que estudiarlas, claro. Bueno, y esto, por ejemplo, es la bellota, ¿no? Esto es una comparación que hice entre los nutrientes que aporta la patata, la castaña y la bellota, ¿no? Y vais a ver, bueno, en hierro, pues la bellota tiene un montón de hierro y la patata y la castaña más o menos igual, de calcio también, tiene muchísimo calcio, la bellota, tiene mucha grasa también. Eso antes era una cosa buena, tener grasa en un alimento porque se hacía ejercicio físico y la gente estaba recolectando y era una cosa importante. Pero bueno, la bellota no solo, o sea, comparado con la castaña, está un poquito por encima de la castaña, más o menos igual, en fósforo y tal, pero con la patata, y esos fueron los alimentos que nos fueron sustituyendo. O sea, cuando vino aquí el romano, dijo, dejaros de la bellota y poneros con el castaño, que lo traigo yo ya aquí cultivado, entonces empezaron a hacer cultivos de castaño, el souto, que en Galicia sería el souto, que es el cultivo de castaño. Y después ya del castaño, en Lugo, por ejemplo, gente en Lugo, pues hasta hace nada su base era la castaña, en vez de la patata era la castaña, la base, y después ya vino la patata. Y a medida que nos fueron sustituyendo alimentos, árboles como es la bellota o el castaño, que aunque sea cultivado es un árbol, pero ya viene un cultivo anual que tiene muchos más gastos a nivel de insumos y tal, y lo único que nos da es un poco de potasio, o sea, porque comparado con nosotros, la patata nada. Entonces la bellota, aparte de eso, tiene taninos, porque me hablaba ahora Tomás que no encontraba bellotas dulces, hay una variedad de... Aquí lo que más tenéis son, yo creo, encinas, igual a la parte del Pireneo, ya tenéis algún roble. Yo allí es que solo tengo robles, solo el Cuercus robur y Cuercus pirenaica, no hay encinas, encinas hay en la parte de Orense, Lugo, ya hacia la meseta, ¿no? La encina, tener en cuenta que tiene la mitad de taninos que el roble. Entonces el roble, tú cuando te comes una bellota de roble, te sabe como amarga y se te reseca toda la boca, ¿vale? Tú cuando comes una bellota de encina, ese amargor, de hecho yo iba por Andalucía, le decía, no, que tenéis bellotas amargas, y se quedaban estreñados amargas, a mí no me sabe amargo, solo que se me seca la boca, ¿no? Entonces aquí la encina tiene taninos, pero no notas ese amargor porque no tiene tantos, ¿no? Entonces aquí la bellota, yo aquí la bellota no la desamargaría, la de encina, la cocinaría y ya está, yo allí así tengo que desamargarla, después veremos y tal. Y después la bellota dulce, la bellota dulce lo que pasa es que no tiene taninos, o tiene muy pocos, porque si la coméis vais a ver que no se os reseca, los taninos son astringentes, es como cuando os bebéis un vino tinto de estos muy oscuro, que las encías parece que se os resecan, esos son los taninos, y es lo que se llama astringencia, ¿no? Entonces la bellota dulce no tiene taninos, y nosotros los taninos nos interesan, en gran cantidad los taninos, está claro que tú te comes una bellota de roble y comes una o dos si tienes mucha hambre, pero ya no comes más, es como, seguro que lo sabéis, cuando coméis una aceituna del suelo, madura, bueno los taninos son muy parecidos, que no hay quien lo trague eso, ¿no? Entonces eso ya el cuerpo te da que no lo, si siguieras comiendo, eso, como pasó una vez en la milia, en supervivencia, que uno muy bruto de allí, de Málaga, tenía mucha hambre y se fue debajo de un olivo a comer, y él pasa de todo, como los cerdos que no tienen el gen este del amargor, pues le pasaba algo, no debía tener el germen del gen del amargor, y entonces vino así, como si estuviera borracho, porque el tanino lo primero que te hace, lo que te avisa es que tú, ¿sabes? Es como que estás comiendo una piedra, ¿sabes? Entonces ya no te da para comer, o sea, no te vas a morir de tanino, solo que dices, es que esto no lo como porque se me para la digestión, porque los taninos se acomplejan con las enzimas digestivas y se bloquea la digestión, entonces, ¿sabes? Es como si comieras una piedra. Si sigues, porque este siguió, tenía mucha hambre y era muy bruto, pues te marea, claro, vienes como desnorteado, vienes, y ya si siguieras, si siguieras, pues me haría sangre, porque te machaca los microtúbulos del riñón, pero esos son extremos, cosas extremos, ¿no? Entonces, los taninos se interesan en pequeñas cantidades porque tienen todos estos efectos biológicos, tienen propiedades antioxidantes y de captación de radicales libres, que eso es súper importante porque los radicales libres lo que hacen es envejecerte las células a toda pastilla, hacen que tengas más tumores, hacen, bueno, que estés más debilucho, ¿no? Entonces, los antioxidantes lo que hacen es cogen a esos radicales libres y los acomplejan para que no hagan ese problema en el cuerpo, ¿no? Tienen propiedades antimicrobianas antivirales, tiene actividad antitumoral y antimutagénica, tiene propiedades cardioprotectoras, inhibe la absorción de colesterol, inhibe la formación de trombos para los ictus, que va muy bien, inhibe la excitabilidad cardíaca para la gente que tenga la presión arterial, reduce la presión sanguínea, para la diabetes, es hepatoprotectora y ahí también pone hepatotoxicidad, pues si te pasas, pues si te pasas, al final te machaca el hígado, pero pasarse es eso, es pasarse, como este chaval, es comer al tuntún y después tiene efectos neuroenfermedades, para enfermedades neurodegenerativas, que son los últimos estudios que hay, pues se está viendo que estimula la cognición, la memoria, la inteligencia, la motivación, la atención, la concentración, se está investigando en Parkinson, se está investigando en Alzheimer y después tiene efectos antinutricionales, claro, lo que os decía, si coméis mucha cantidad de taninos, se os bloquean las enzimas digestivas y entonces vais a notar que eso, ¿sabes?, como que hayas comido una piedra, entonces eso al final es una cuestión, bueno, yo con la encina, ya os digo, no desamargar porque no os vale la pena, con el roble, si la harina está recién molida, sí que se ve que es dura y yo tengo que desamargar, otra gente le gusta, si es una pequeña proporción le gusta, si la harina lleva cuatro meses molida, pues Sofía está haciendo pan, que vais a probarlo, lo vais a probar ahora y es harina de roble sin desamargar pero con cuatro meses, que le ha pasado ahí el tiempo y lo que hace es que se polimerizan los taninos y hace que no tengas esa sensación de amargor, entonces, es importante, claro, yo no, no, y si tenéis dulces y saladas, dulces y las otras, juntarlas, juntarlas, porque, sí, pero lo hacemos como Jesucristo, vale, tomad, vais cogiendo trozos, no pasa nada, olerlo porque huele así muy rico y, bueno, y deciros que haciendo, haciendo la investigación sobre la bellota, no, porque yo desde los 18 años decía, es que esto no puede ser que no se pueda comer, porque es que por allá hay miles de toneladas de bellota cuando, este año hay pocas, no, pero cuando hay, hay miles, no, entonces a los 18 años me hice una torta de bellota así sin desamargar, sin nada, estuve una semana comiéndola así a cachos porque no había Dios que le diera el diente, y después ya cuando conocí a Dani Pérez Altamira, que ya tenía un manual bellotero y tal, pues empecé a decir, bueno, pues entonces, a ver, porque los libros hablaban, pero al final no te concretaban cómo hacer, cómo no hacer y tal, y haciendo el librito, pues encontré que el Instituto Pascual, que sabéis que, bueno, el Instituto Pascual tiene sí mucha fuerza y hay un montón de tesis doctorales sobre los taninos de la bellota porque nos van a hacer, ¿sabes?, porque nosotros tenemos en la idea que la bellota es para cerdos, ¿no?, porque fue lo que os decía, lo que dice Félix, ¿no?, te van inculcando ahí en la cabeza de que es de atrasados, de no sé qué, y al final te lo crees y ya, pues hay gente que dice, bueno, eso es para los cerdos, ¿no?, y entonces ellos lo que están intentando sacar es un alimento funcional, ¿vale?, que lo van a vender en las herboristerías o en las farmacias, así, a dinero para ganar ellos, y entonces de pasar a ser un alimento de cerdo resulta que cuando te vendan el alimento funcional que va a ser de, con los taninos de la bellota, pero no van a decir, pues entonces va a ser chic, ¿no?, te van a vender una cosa súper chica y tal, pero lo de comer bellotas ahora es de cerdo, ¿no?, y ellos están investigando en eso. Vale, y siguiendo un poco como la bellota, con la bellota, dices, ¿y esto de dónde viene entonces?, ¿por qué vamos a comer ahora bellotas?, ¿de dónde viene esto?, y tal, y esto es, a mí me pasó lo mismo que yo ando con un coche diésel que en vez de diésel le meto aceite de freír reciclado, ¿vale?, y yo al principio tenía muchos problemas con que fuera mal eso, y entonces tenía dudas, porque además el coche no era mío, que era de mi exmujer, entonces pues tenía dudas con mi yenro, con mi suegro, ¿sabes?, que como jodían el coche pues me iban a ir a la chepa, ¿no?, entonces cuando empecé a estudiar, a ver sobre lo del aceite y vi que el Rudolf Diesel, que fue el tío que inventó el motor diesel en 1898, el primer motor lo arrancó con aceite de cacahuete, entonces ya me relajé un poco, ¿sabes?, porque digo, bueno, malo será, ¿no?, si el que inventó el motor diesel lo hizo funcionar con aceite de cacahuete, pues esto es lo mismo, ¿no?, cuando en la bellota ves que toda la edad de hierro, lo que hay datos, hay datos de la edad de hierro aquí en la península ibérica, tanto en la parte, bueno, esta es la parte noroeste, de la parte celta, digamos, que ahora para ser más concreto hay que llamarle castresa, que formaban castros, y aquí lo que había era una influencia celta, pero no eran celtas, era gente autóctona que tenía influencias celtas, y después en vuestra zona, pues estaría la celtiberia, ¿no?, los celtíberos. Bueno, cuando ves que las tres cuartas partes de los yacimientos que hay estudiados, que son muy pocos, hay, son los puntos en azul, hay restos de harina de bellota o restos de bellotas tostadas, quiere decir que tú para los animales no le mueles la bellota, ni le haces café de bellota a una oveja o a un caballo, ¿no?, se supone que era para consumo humano, ¿no? Entonces ves que, y después cuando Estrabón viene aquí con Julio César, cuando conquistaron toda esta parte del norte, creo que fue en el 1 después de Cristo, en el 1 antes, no recuerdo, y viene Estrabón, que era, digamos, su biógrafo, el que iba contando las batallitas, y Estrabón dice que los montañeses referidos a todo lo que es País Vasco, Cantabria, Galicia, parte de Huesca, claro, toda la zona esta norte, los montañoses tres cuartas partes del año comen bellotas, y decía que hacían un pan negro, que se aguantaba mucho tiempo y tal, está claro que a los historiadores romanos hay que hacerle caso hasta cierta medida, porque ellos lo que intentaban siempre era que ellas eran los potentes y lo que eran los, ¿sabes?, venían a conquistar a unos bárbaros y entonces muchas veces pues cuentan cosas a su estilo, pero justo esto, esta habla tres cuartas partes del año, los montañeses comen bellotas, después vas a ver los yacimientos, tres cuartas partes de los yacimientos hay restos de bellota, y después vas a ver que en todo lo que es la parte norte del planeta, donde hay robles, que es, vas a ver China, toda la Mongolia y tal, Corea, donde hay, se sabe que hubo civilizaciones, que es alimentario, se llaman civilizaciones belloteras, toda Europa también y toda América, desde México hasta el norte, que son culturas belloteras, y de hecho Norteamérica son las últimas que tenemos referencia, que esta gente, esta Julia Parker ahora, una chica de la tribu Miwok, de la zona de California, que aún está enseñando cómo le enseñó la abuela a desamargar la bellota del roble americano, del rubra, del cuercurubra, que es, eso no hay quien lo trague, porque hay algunos plantados en Galicia y eso no hay, es, bueno, tiene taninos, pero a punta pala, ¿no? Entonces, de esos aún tenemos mucha información, ¿no?, de todas las tribus americanas, como, pues, muchas tribus eran recolectoras, cazadoras, y lo que hacían era la base, digamos, la base de hidratos de carbono de su dieta era la bellota, como aquí con los castrechos, ¿no? Y claro, lo que te sorprende es, cuando mi hija tenía, estaba en sexto de primaria, voy a ver el libro de los castrechos, y resulta que, nada, marisqueaban un poco los que vivían ahí al lado del mar, cogían un poco de mejillones y tal, cultivaban algo de mijo, de cebada, que sí, que tenían una pequeña agricultura, y la bellota, ¿y dónde está la bellota? Si era la base, si parece ser que la bellota era la base de la alimentación de esta gente, ¿dónde está la bellota? O sea, ¿por qué en ese libro no está puesto que los castresos comían bellota? La gente dirá, bueno, yo qué sé, coincidió así, bueno, los libros los hacen altos funcionarios del Estado, ya os digo, ¿no? Y es muy atrevido decirle a una persona que ahí tienes tu comida, ahí está. Eso es muy revolucionario, ¿sabes? Porque además, toda la comida que no entra por el mercado, no hay impuestos, el Estado no puede cobrar, entonces, eso, pues es muy revolucionario, porque las cosas no se hacen así, porque, ¿sabes? Que en el libro de sexto de primaria no venga, que la base de su alimentación eran bellotas, eso no es una casualidad, ¿vale? Después ya cada uno puede pensar lo que quiera. Y después en el libro está Josep Pamies, que ahora le están machacando por todos lados, yo hablé con él, lo conocí así un poco de vista, después en una fira hablé con él, es, a mí me parece una persona súper honesta, yo lo poco que lo conozco, y le dije si participaba un poco en el libro, bueno, pues eso, participó con un par de hojitas, en su línea, que es una persona valiente, ya quedan pocas personas valientes, porque somos ya, estamos muy domesticados y ya la valentía ya no es una cosa así al uso, y entonces, pues bueno, aquí relata de cómo la Bayer, la VAS, la Sanofia Ventis, que ahora nos venden productos, pesticidas y no sé qué, esta gente era la que le vendía el gas para las cámaras de los campos de concentración nazis, o sea, que tú si vas tirando del hilo, vas viendo que son las mismas empresas, eso es, bueno, es interesante por lo menos saberlo, ¿no?, quién es esta gente. Y después está Silvia, una chica bióloga, que es profesora en Coruña, que le dije, mira Silvia, en el libro me gustaría que hablaras de, por ejemplo, si yo necesito vitamina C, cómo puedo hacer en la cocina con las plantas para tener el máximo de vitamina C, o si necesito omegas 3, cómo hacer en la cocina, pues no cocinar tanto, o cocinar de esta forma y tal, entonces son 20 hojas donde te va explicando de forma práctica cómo ir manejando en la cocina diferentes plantas para diferentes cosas que tú necesites de nutrientes. Después yo tengo un capítulo sobre antinutrientes porque aquí es lo que os digo del ácido oxálico, de las saponinas, pirrolicidinas, bueno, son cosas que hay que saber que están ahí, yo os voy diciendo una por una, pues la gente que padezca de cálculos en el riñón, pues hay plantas con ácido oxálico que no deberían de abusar de ellas, pero ya os digo que la espinaca y el cebollino son de las plantas cultivadas que más oxálico tienen, tienen más que las acederas, que son de las plantas silvestres que tienen oxálico, entonces, claro, o sea, yo os hablo de la silvestre que tiene oxálico, pero deciros que la espinaca, la celga, la remolacha, el cebollino tienen también oxálico, entonces, bueno, aún no está muy claro que este oxálico sea el desencadenante de los cálculos, pero, ante la duda, pues eso, o comerla en menos cantidad, o hervir y tirar el agua, a ellos se os van entre un 50 y un 80% del oxálico, y siempre acompañarlas con algo que tenga calcio, con una bechamel, con una pasta de bellota que tiene mucho calcio, con sésamo, entonces, tú al combinarlas con calcio, ese poco oxálico que haya quedado se acompleja con el calcio, se forma un cristal de oxalato cálcico que se va por las heces y no se te mete a la sangre para después ir precipitando ahí en el riñón y formar los cálculos, entonces, se van explicando un poco eso, y también el tema de los parásitos, porque la gente, pues tiene mucho con el tema parásitos y tal, entonces, explica un poco, lo más, con los parásitos sobre todo es, cuando vayáis a recoger plantas y las vais a comer en crudo, siempre al llegar a casa, cogéis, las cubrís con un dedo de agua, y le echáis un buen chorro de vinagre y removeis, un buen chorro sería un 5%, vale, pero es un buen chorro, según el agua que tengáis, pues le echáis más o menos, eso, según una escuela de médicos ingleses, que están promoviendo que la gente en los países empobrecidos, en los países donde, por ejemplo, el sudeste asiático, que están cultivando arroz, que antes tenían su huertito, y que ahora tienen tanta presión por tener arroz, por mandarlo a la industria, el caso es que lo mandan a la industria, se lo blanquean, y le dan una parte para comer ollas y otra se la pagan, y con eso, pues comprarán lo que tengan que comprar, sobre todo pesticidas para el arroz, o sea, los meten ahí en una historia que no salen, y ahora ya hay gente que ya ni cultiva, y en esos países hay mucha ceguera infantil, por una falta de vitamina A, la vitamina A es tirada de coger, o sea, tú comes algo verde y ya tienes vitamina A, o sea, no hace falta ni que sea amarillo, si es amarillo, pues tienes más, pero cualquier cosa verde va a tener vitamina A, pues estos médicos están diciendo, bueno, ya que no cultivan, ya que están inmersos en esa bola, y que aún por encima le dan el arroz blanqueado, porque si lleva la cáscara, aún lleva ahí minerales, pero sin la cáscara no, entonces vamos a hacer que por lo menos recolecten plantas silvestres, y son zonas de arroz que son muy encharcadas de agua, y entonces aquí sí que puede haber todo lo que son plantas acuáticas que vayamos a recoger, hay que tener cuidado con la fastiola hepática, la duela del hígado, entonces ellos dicen, el vinagre funciona, entonces, después también os digo, que el Instituto Pasteur francés dice, no, no, el vinagre no funciona, eso, los berros mejor comprarlos en el supermercado, porque por ahí no, yo ahí os digo cómo coger los berros de forma segura, el caso es que en 2013 hubo un brote en Francia de fastiolosis, y fueron a investigar, y resulta que era de un supermercado, de un paisano que los berros los estaba regando con aguas fecales, entonces, bueno, yo, los ingleses han estudiado y dicen que el ácido acético funciona, de todas formas yo os digo, la fastiola hepática solo se desarrolla si hay agua, porque en su ciclo hay una parte del ciclo que necesita un bicho nadar por el agua, si no hay agua, no hay fastiola, puede haber algún otro parásito, por eso no hay que recoger plantas donde hay mucha mierda de perro, porque al perro, pues nuestro señor no le dijo que la caca había que enterrarla como al gato, entonces el gato la entierra y, pues no hay moscas, no diseminan, pero el perro como no entierra la caca, pues es más problemático, y además el perro suele tener más parásitos, donde hay mucho, un perro que sacas a pasear en un parque, ahí mejor no recolectar, o si recolectáis tenéis que hacerle cocción, porque yo os diría que ni le hagáis lo del vinagre, el vinagre es, digamos, a mayores, yo voy a cualquier sitio, aunque sea muy limpio y tal, siempre por precaución, echamos vinagre, todo lo que vamos a comer en crudo, si es cocinado no hace falta, solo lavarla bien y tal, y después los parásitos estos de las lombrices pequeñas, eso es cuestión de lavar las cosas, porque esos huevos son casi indestructibles, o sea, eso puede aparecer en una lechuga que te venden, como en una planta silvestre, lo que hay es que lavar bien, porque están en el polvo, en la arena, en las tierrecillas que puedan tener las plantas, también os diré que ahora se está viendo que la gente que de pequeño tuvo lombrices, resulta que tiene menos posibilidades de tener asma, y ahora hay curas asmáticos que le están dando de comer huevos de lombriz para que desarrollen lombrices en el intestino, o sea, que todo en la naturaleza tiene su equilibrio, todo tiene su cosa. Y este es Dani Pérez Alta, mira, bueno, yo le dije lo de la magia de las plantas, porque yo vengo de la formación científica, yo soy doctor en biología, entonces me cuadricularon un poco la mente, y bueno, yo no reniego tampoco de lo que estudié, me sirvió y tal, pero sí que es verdad que vienes con el coco un poco cuadriculado, ¿no? Entonces, en este libro, pues ya vais a ver que hay como canciones por el medio, que vienen a cuento, que hago yo, o alguna la hizo Sofía, para recolectar, por ejemplo, para enseñar a recolectar, antes la tabla de multiplicar se cantaba, y es que cantando muchas veces se aprende más, que yo aprendí un montón de permacultura haciendo los permacorridos, un montón de permacultura, y para recolectar, pues bueno, pues hay corridos, y a Félix le dije lo de la magia, pues un poco por eso, ¿no? Porque ahora parece ser que todo es ciencia, o sea, todo lo que no esté dentro de la ciencia no existe, y claro, por ahí vamos mal, ¿no? La ciencia fue una cosa muy buena, porque antes era todo filosofía, ¿no? Entonces la filosofía es muy buena, pero claro, tú te pones a filosofar, y viene uno y te dice, bueno, a ver, vamos a remangarnos, y vamos a ver, a experimentar, Entonces eso es la ciencia, y es súper buena, pero lo que, la ciencia se basa en un método científico, y reducir toda la realidad que tenemos a un método, sea el científico, sea el mágico, sea el esotérico, sea el que sea, es limitarnos, limitarnos en nuestra comprensión de la realidad, entonces por eso, antiguamente la gente tenía esa magia, ¿sabes? alguna la puedes llegar a entender, pues como la teoría del signo, ¿no? La teoría del signo te dice, si una planta se parece a un órgano, esa planta va a servir para ese órgano, y tú vas a ver hoy en día con la ciencia, y no sé, nunca hice un porcentaje, pero a lo mejor el 60, el 70% de esas plantas, resulta que la ciencia dice que sí, que valen para ese órgano, el tojo, el tojo que es una especie de, ¿cómo se llama aquí? Una retama, una ulaga, una liaga, pues el tojo tiene una flor amarilla, ese amarillo recuerda cuando tú te pones mal del hígado, que te pones así amarillo, pues resulta que la infusión de tojo es la mejor para el hígado, ni boldo chileno, ni boldo brasileño, ni nada, o sea, el tojo, el tojo es lo mejor para el hígado, y la eufrasia, que parece un ojo así, la flor, y es de las mejores plantas para la conjuntivitis, la hepática, para el hígado, la pulmonaria, que parecen las hojas que tienen así pintitas de tubérculos, de la tuberculosis, para el pulmón, y entonces tú ahí, tú puedes decir, mira, tú pones dos guitarras, y le das a una en la nota do, y la otra va a vibrar en do, por resonancia, vibra en do, a hacer la prueba, entonces, la forma es un poco como el sonido, es una onda partícula, de hecho, lo que vemos es onda partícula, entonces, la forma, pues puede resonar, esa forma de la planta puede resonar en la forma de tu órgano, y eso podremos entenderlo, después hay otras magias que es de creerlo o no creerlo, y en la tradición había de todo, Dani aquí explica el yantén, no sé si conocéis la planta del yantén, es una planta que tiene unos nervios por atrás, paralelos, que si tú los quitas salen como esos nervios que parecen tendones, cuando los cortas parecen tendones, entonces, él habla del ejemplo en el País Vasco, de cuando tenías algún esguín y tal, cogías el yantén, en verde, lo ponías ahí, o en infusionado, o con aceite, o lo que sea, y lo dejabas ahí, y cuando se desaparecía el verde, que era la vida de la planta, esa vida había pasado al tendón, y entonces ahí ya se daba por, ya no valía, y había que hacer otra cura, o ya estabas curado, etcétera, ¿no? Y después ya hay otras magias que son, pues más difíciles, pero eso, que hay que ser un poco abierto, hay que ser un poco, ni muy abierto, ni muy cerrado, ¿no? Hay que ser una cosa, sí, como los gallegos, ¿no? que ni suben, ni bajan, el estilo, bueno, pues, y bueno, esto es, como yo proceso la bellota, y yo que sé, si os animáis, porque ahora están cayendo las bellotas, y si os animáis, pues bueno, la bellota, yo lo que hago es secarla, ¿no? Allí tenemos un clima muy chungo, para secar las bellotas, ¿no? Entonces, bueno, hay que recolectarla, si queréis que tenga menos bicho, la bellota, tenéis que recolectar las de la mitad y final de temporada, las primeras que caen, están infestadas de bicho, después las vais a almacenar, y vais a ver un bicho, un gusanito, que es el gorgojo, que sale con un agujero en la bellota, y él no va a infectar a otra bellota, ni otra castaña, él lo que quiere es enterrarse, entre 10 y 20 centímetros, para, en agosto, salen, ahí se transforma en un gorgojo, y salen los machos, las hembras, se aparean, y en agosto, le clava a la hembra, un aguijón que tiene aquí en el culo, para ponerle el huevo, en medio de la bellota, y entonces, esas bellotas que caen primero, son las que están debilitadas, porque está el bicho ahí comiendo, entonces, las primeras de temporada, mejor dejarlas, eso lo ideal sería, pues, echárselas a los cerdos, para que corten el ciclo, de ese gorgojo, pero, si no, pues nada, pues no cogerlas, yo las cojo también, en tiempos que hay pocas, yo estas, las del agujero, las pongo encima de una cocina de hierro, que tengo, una económica, que hice como una, una rejilla, es, imitando al, estos eran sequeiros, que se daban para las castañas, en, en Galicia, que era una, una, una pieza, donde metías aquí arriba las bellotas, y por aquí había siempre un señor, durante, un mes, a lo mejor estaba ahí, pues secando las castañas, ¿no? Esto se hacía mucho en Lugo, porque el clima es muy húmedo, entonces se iban, eh, moviendo, yo las tengo aquí, en siete días, con la cocina de hierro encendida, que además, calienta la casa, hago comida arriba, en el horno, bueno, que tiene, es multifuncional, las cenizas son para el campo, después yo la cocina de hierro, la alimento con las cáscaras de las bellotas, entonces cierro un poco el ciclo, la idea es un poco cerrar los ciclos, entonces, bueno, algunas veces, pues si tengo la cocina encendida, y cae un gusanito de esos, se queda así tostadito, está riquísimo, sabe a bellota, pero si os da mucho asco, no lo coméis, pero están ricos, es una proteína y grasa muy rica, bueno, asco, seguro que asco a un jamón de bellota, no lo hacéis, bueno, pues el tocinito ese, el gusanito ese, sabe un poquito así, grasiento, muy rico, como a bellota, pero bueno, que secan ahí, después las saco, y ya las almaceno, no, las almaceno siempre con cáscara, porque para el libro hice un montón de pruebas, y al final, la mejor almacenamiento de la bellota es su propia cáscara, es que, es de sentido común, pero bueno, al final lo tienes que probar, ¿no? Y después ya hay que descascarillarlas, ¿no? Después ahí en internet hay un montón de métodos, ¿no? Hay el de una a una, que fue el primer año, casi me ingresan en el manicomio, allí en el Rebullón, porque, claro, esto, todas estas labores antiguamente se hacían en comunidad, ¿sabes? tú y tal, mientras las cascabas, pues ibas cascando del vecino con el otro, y así, ¿no? Era algo así, pero solo es un... Entonces dije, ¿cómo haría aquí la gente? Pues, claro, mallándolas, ¿no? Allí mallar es golpearlas con un saco, la pones en un par de sacos, para que no rompa el saco, y las malláis, y yo después las... Separo la cáscara gorda con un tamiz de 6 milímetros de abertura entre tamices, que eso vale una caja de frutas de estas con rajas, porque están a 5 milímetros y funciona bien. Ahí lo que te separa es las bellotas sin descascar, porque no se mallaron, las bellotas ya descascadas, que son estas negras, y las cáscaras grandes. Entonces ahí ya con la peneira lo voy separando, y después lo que cae, lo separo, lo que cae si lo desaprovechas, es un 15% que desaprovechas, y ya lo tamizo con otra más. Bueno, tengo un amigo que lo que está haciendo ahora es... Las descasca con una estrujadora de vino, de estas que metes el vino y estrujan la uva, seguro que las... Son una cosa así, que lleva como unos rodillos, entonces le amplió, porque allí las bellotas son muy grandes, no traje, porque se me olvidó, son grandes, aquí la de encina es más pequeñita, entonces las descasca así, después tiene un vecino que le deja un soplador de aire, entonces con una amiga, la amiga se pone así, él empieza a hacer así, y es como una... Las aventan, o sea que es... Bueno, cada uno después se va buscando la vida. Después desamargar, yo desamargo en el río, o si es con harina, esto es en frío, en el río, o con harina en agua caliente del grifo, pero no hirviendo, y después la otra forma de desamargado es en calor, pero ya os digo que estamos hablando del roble, ¿sabes? Yo la encina, he probado encinas, digamos, unos no dulces de Lérida, de Lleida, cuando estuve en la fira, y bueno, directamente las meto en el arroz, y están... O sea, yo no noto... Que yo si meto una de roble en el arroz directamente sin desamargar, noto que se me reseque la beca, pero ya con la cocción del arroz, yo ahí no noté nada, y no eran dulces, eran encinas, y después tengo amigos en Ávila, que dicen que tienen encinas dulces, y de las otras, y las ponen a asar, y después ya no saben cuál es cuál. O sea, una vez que están asadas, ya no saben cuál es cuál. No sé, yo no tengo mucha experiencia en encinas, pero bueno, que os diría que lo probarais. Y después cosas que se pueden hacer, bueno, se puede hacer desde pan, como veis, desde el roscón de los ahijados, que es ese, de bellota, a los pobres, le tocó un padrino, un bellotero, entonces, pues le... Bueno, allí hay costumbre, en Semana Santa, de las ahijados, regalarle un roscón, entonces, pues le hago roscón de bellota, ¿no? Bueno, con trigo, claro. Después está una gelatina, que esta es un plato típico coreano, porque en Corea, en tiendas coreanas, aún encontráis harina de bellota desamargada, porque es un... se llama Torimuk, que es un plato típico coreano, que es... La harina de bellota es como la maicena, como el maíz, si la espesas, al final te espesa, te engorda, y puedes hacer todo, pasta, también queda muy rica, pasta, mitad de bellota, mitad de harina de trigo, de trigo de fuerza, y quedan unos espaguetis, ya veis, largos, que no se rompen, está guay, la única cosa que hay que hacer es que, a esa harina de bellota, hay que gelatinizarla, que es echarle como 3, 4 de agua, y en el fuego, hasta que espese, así lo que haces, rompes el almidón, para que salga afuera, y después cuando se seca, ese almidón queda más potente, y no te raja el espagueti, porque si no haces este proceso, cuelgas el espagueti, y te rompe, entonces hay que gelatinizar la harina de bellota, y ya después ya le metes la de trigo, y haces la pasta, que estaba muy bien, sabe muy rica la pasta, la pasta fresca de bellota, es riquísima, después está la cerveza bretona, que esto es típica de la Bretaña francesa, que es muy estirado de hacer, es coges bellota, las pelas secas, para que peleen mejor, coges una botella de estas, de la pitusa, de estas de presión, que no sea de los chinos, porque rompen, porque el cristal es más fino, porque ya hubo casos, de hacer champán de saúco, que le explotó toda la, toda la despensa, por esas botellas, entonces tienen que ser botellas, de las antiguas, que allí por lo menos aún se consiguen, no sé aquí, pero allí se consiguen, entonces la llenas a la mitad, un poquito menos de la mitad, de bellotas, y le metes agua con azúcar, o un zumo, y entonces dejas 20 días, eso va a fermentar, al abrir, tenéis cuidado, porque sale mucho disparado, entonces abrís poco a poco, al principio sabe, es como una cerveza dulce y fuerte, porque aún no fermentó, ya cuando pasa el tiempo, la primera tanda, es, o sea, tienes que tomar un chupito, porque es como una cerveza muy dura, muy fuerte, son los taninos, que son muy saludables, si se toman en pequeña cantidad, ya todas las propiedades que os dije, cuando se acaba, lo volvéis a rellenar, sin quitar las bellotas, entonces a medida que vais rellenando, esa cerveza va quedando más suave, hasta llegar a una coronita, desde una Guinness fuerte, hasta una coronita podéis hacer, y si os pasa como a mí, que se me olvidó, se me olvidó ahí durante cuatro años, pues consigues vinagre, vinagre de bellota. ¿Qué tipo de azúcar? Bueno, si quieres unos aromas más finos, es azúcar blanco, si quieres el aroma más fino, como el champán de saúco, es el blanco, pero puedes utilizar panela, azúcar de caña, yo normalmente utilizo panela, pero para esto utilizo azúcar blanco, normalmente yo aquí le meto zumo de manzana, porque como tengo, y es en la época de la bellota, pues hago un poco de zumo de manzana, y se lo añado. ¿Se llenó rosa con el trobo de frutín? ¿Qué? ¿En orujo no lo metes? Yo porque no tengo allí orujo, sino si hay licores de bellota que se hacen en orujo. ¿Directamente en orujo? Sí, directamente, en Cáceres hay gente que lo hace. ¿Con la bellota pelada ahí así? Sí, sí, sí. Y después estoy probando un tamari, no sé, gente, bueno, el tamari es una salsa de soja, que es el líquido, es el tamari, y lo que queda es el miso, esto lo hacen los japoneses de una forma, yo lo inventé a mi bola, el tema es que hagas una fermentación de la harina sin oxígeno, entonces cojo la harina sin desamargar, la meto en un bote, ahora tengo una que va a cumplir tres años ahora en diciembre, que la sacaré, a ver, coges un bote, metes la harina, la prensas un poco, así que quede prensadita, y yo allí voy, tengo el mar a cinco kilómetros, voy al mar, cojo agua de mar, la hierbo, para que no cree natas, y voy metiendo agua salada, que en vuestro caso, si no tenéis mar, pues, claro que no tenéis mar, pues, son un litro, tres cucharadas, o peras de sal, más o menos, y eso hacéis una salmuera potente, y entonces, ahí hay una fermentación láctica, con la sal y tal, y eso, yo he hecho pruebas desde 21 días, hasta medio año, y ahora la más bestia que estoy haciendo, son de tres años, que es como lo hacen los japoneses, pero bueno, y al final tú exprimes todo eso, cuando fermentó, y te queda una salsa, que es para las ensaladas y tal, que queda entre ácida, salada, y con el sabor a bellota, que está súper rica, que yo le llamo tamari, pero no es tamari, y después, lo que te queda ahí de prensado, es el miso, que bueno, que eso yo lo mezclo con aceite, y hago una pasta, o si no, lo secas directamente, y es para hacer la típica sopa de miso, que la pones al final, para que, porque ahí van a ir los microorganismos, los probióticos, y entonces, si los echas al final, que no le dé mucha temperatura, aún no se mueren, y eso te lo vas a tomar tú, como un probiótico, ¿no? ¿Y lo haces en un tarro con válvula de vacío? No, 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 lo pongo en un tarro, y cierro a tope, y sí que en verano va saliendo algo, pero bueno, sale un poco, pero, si tienes válvula de vacío, sería lo ideal, una de estas con agua y tal, o sacar un tubito de ahí, a un frasco con agua, por ejemplo, pero yo lo hago en estos botes de aceitunas, de 5 litros, cierro a tope, y en verano sale algo, ¿sabes? Sale algo por la tapa, pero al final siempre consigue, o sea, no te sale todo el líquido, eso, bueno, la fermentación lo que hace, es deshacer a los taninos, para que no sean perjudiciales, pero quedan los ladrillos de los taninos, que es el ácido gálico, el ácido elágico, que es, bueno, ahora, por ejemplo, las granadas, ¿no? Están muy de moda, antioxidantes, bueno, las granadas tienen ácido elágico, y el agitaninos, que es lo que tienen las bellotas, ¿no? Bueno, y después para recolectar, que no sé, vale, pues eso, un poco sentido común, evitar, recolectar en campos fumigados, y pesticidas, yo veo que aquí tenéis mucha intensidad de agricultura, claro, allí no, allí hay leira, hay campos que están abandonados, aquí lo veo, que tenéis mucha caña, tenéis muy pocos árboles, y mucha agricultura, entonces, claro, tenéis que buscar sitios, pues eso, que no estén muy machacados, o sea, es porque tener en cuenta que hay muchas plantas que acumulan nitratos, no solo las que nos venden la lechuga, las espinacas, las acelgas, que acumulan mucho nitrato, pero el cardomariano, muchas, las malvas, los tenizos, los bledos, son plantas que acumulan nitratos, entonces, hay que saber bien, dónde cogerlas, ¿no? Yo me iría a una zona que no haya mucha agricultura cerca, no sé si, o cerca del río, o así, ¿no? Siempre hay, o sea, en la azotea de Sofía, que viven ahí, en Santa Isabel, un séptimo, bueno, hay carnicera, hay oxalis, hay malva, hay verdolaga, hay falsos dientes de león, que todo, entonces, bueno, que siempre hay, lo que pasa es que hay que cogerlo, eso, cuando cogemos plantas acuáticas, pues hay que tener un poco más de cuidado, eh, después, lo que os decía, cualquier planta en cruda, echarle, que vayáis a comer en crudo, echarle un buen chorro de vinagre, eh, y después, cercioraros que no estáis recogiendo en una zona de dunas, una zona protegida, ¿no? Porque, ¿sabes? Eso, y cuando recolectéis, por favor, no hacer como hacen los de las setas, o algunos de las setas, que arramblan con todo, ¿sabes? El recolector, la mentalidad del recolector, es que el recolector no sabe lo que es la propiedad privada, ¿sabes? Él es, de todos es todo, él forma parte de uno, que es la naturaleza, y sabe que ahí tienen que comer otros animales, y otras personas, entonces, el recolector siempre tenía zonas, que recogía, pero siempre dejaba semillas, para, o al año siguiente, o para los animales, o lo que sea, el agricultor, al final, se vino la propiedad privada, y eso es lo que mata todo, porque, claro, cuando, ya, esto es mío, como dicen por allí, esto es mío, mío, es mío, mío, entonces, ya, se va todo un poco al garete, ¿no? Entonces, esto es importante, por favor, disfruta de las plantas comestibles, responsablemente, quiere decir, que no arrases con todo, que, sabes, que, raíces, yo raíces pocas como, salvo de los gamones, que hay un montón, entonces, pues, arranco, y le cojo cuatro o cinco, a una planta, la dejo viva, zanahoria silvestre, bueno, sí, hay bastantes, cojo alguna, para el sabor, cuando son jóvenes, para comer, o si estoy en el campo, ¿Con los gamones? ¿Qué? ¿Haces algo por las fodelinas? El gamón hay que cocinarlo siempre, porque las fodelinas y las cocinas, la destruyes, entonces, con el gamón siempre hay que cocinarlo, ¿sabes? Y después, no comas si no sabes lo que es, eso es importante, ¿vale? Si no sabes lo que es, no lo comas, las plantas silvestres no son como las setas, ¿vale? Las plantas silvestres, hay muy pocas que te vayan a fastidiar, aquí tenéis, en el Pirineo, tenéis una, la más chunga de toda la península ibérica, que es el acónito, que allí le llamamos matalobos, no sé aquí cómo se llamará, acónitum napelus, lo tenéis aquí en el Pirineo, y nosotros allá tenemos el acónitum vulparia, que está, es una planta alpina, que está por encima de 600 metros, o sea, como estéis por debajo de 600 metros, no vais a tener acónito, y el acónito, si lo veis en flores, es el primero que había ahí, en la primera diapositiva. ¿Cómo la desaparecía ahí abajo? Sí, es la más peligrosa, porque esa planta, si la metes en la boca, pues se te puede dormir incluso un poco la lengua, ¿no? Porque, salvo esa planta, todas las plantas autóctonas de la península ibérica, o sea, que no sean de jardín, porque en jardín hay plantas mucho más chungas, el ricino, el ricino comunis, ese tres semillas las come un niño y se muere directamente. La ventaja es que no hay quien le inque el diente, porque es una planta muy amarga, pero es una planta muy bestia, o después ya de los árboles de aquí de la península, el más bestia es el tejo, que el tejo es un árbol muy tóxico, pero estamos hablando de plantas, después plantas está la de dalera, que no sé si por aquí habrá, la digitalis purpúrea, después está la cicuta, que por allá hay muy poca, que se confunde mucho con el nabo del diablo, que supongo que por aquí igual también tenéis, que los nabos son los que hay que no comerse, y el extramonio, son esas plantas. Después hay alguna, no sé, aquí igual tenéis belladona, es que allá no tenemos belladona, que también es una planta así, bueno, que es psicotrópica, y que la utilizaban las meigas para hacer sus viajes y tal, y después algo, algo el veleño, el veleño que bueno, que es, pero tampoco es muy tóxico, y después yo lo que os digo es, todas las plantas deberéis de reconocerlas por la vista, por el olfato, por el gusto y por el tacto, porque si solo lo reconocéis por la vista, tenéis que hacer dos años con guías de botánica, que es un coñazo, porque es un rollo, mira que a mí me gustaba, yo sacaba las matrículas de honor en botánica, porque me flipaba, pero las guías identificativas son un rollo, porque hay que saber muchas palabras raras, y si lo dejas solo a la vista, yo es que veo la borraja silvestre y la dedalera juntas, a esta distancia, y tengo que acercarme para tocarlas, sin flor, pero sin flor tienes que tocarla, la borraja silvestre es áspera y la dedalera es suave, y solo con eso no hace falta ni vista ni nada, pues muchas plantas, todas las plantas que te saben a rúcula, así picantita, o a repollo picantito, todo eso es la familia crucíferas, que todas son comestibles, menos el alelí, que es una crucífera que huele, si ves una así que te pica y huele así muy rico, esa no la comas, pero todas las demás se comen, entonces de un plumazo, solo con el sabor, de un plumazo te quitas toda la familia las crucíferas, que si te pones a identificarlas todas, puedes estar años, y así, y después eso, yo siempre digo, vais por el campo, podéis probar y escupir, si estáis por Pirineos, el acógnito igual os da un susto, porque queda la lengua así un poco, y entonces os da un susto, pero si no estáis por encima de 600 metros en Pirineos, porque no es muy frecuente, está en la cordillera cantábrica, y en Pirineos básicamente, y después en el caurel tenemos el vulparia, que es menos tóxico, y después las demás, escupir, ¿por qué? porque hay unas plantas, el aro, el aro un itálicum, que son plantas así de bosque y tal, que tienen cristales de oxalato cálcico, entonces tú las comes, y claro, no notas nada, pero al minuto notas que se te pinchan cristales en la lengua, y si tú eso lo tragas, se te va a pinchar todo por aquí, y si eres alérgico, te puedes morir asfixiado, porque se te... entonces siempre escupir, y si algún día escupís, y resulta que se os pincha la lengua, pues tenéis que esperar, como le pasó a Sofía, porque claro, los de secano son más potentes, las plantas de secano, pues, y el aro un que cogió, que probó Sofía, pues, claro, se te quedan los labios así como hinchados, en ese caso, tenéis que coger vinagre, y haceros enjuagues de vinagre, porque el vinagre lo que hace es disolver esas agujitas, pero, es eso, si no lo tragáis, no tenéis ningún problema, y ya os digo, hay dos plantas, y después hay plantas que sí, que es verdad, que hay que cocinarlas, y no son tóxicas, eso viene todo en las fichas, y después la parte del libro, así que es más bonita, y que dio más chollo también, da más trabajo, son las fichas, yo este libro lo hice para mí, porque yo tengo un montón de libros de plantas silvestres, y lo que veía es que necesitaba que estuviera todo condensado en una ficha, por eso en las fichas no hay descripción botánica ninguna, lo único que hay es una foto, que las fotos, bueno, me pasé la mayor parte del tiempo del libro, me lo pasé buscando fotos por internet, que fueran más o menos, es lo único que hay, por eso este libro está bien ir con alguien que controle, o hay tres, cuatro plantas que las ves y dices, esta es esta planta, además aquí la idea no es empezar a conocer las 113 de golpe, o sea, es empezar a conocer dos o tres, y empezar a probar esas, la ortiga, el diente de león, y empezar a habituarte a esas plantas, sobre todo por todos los nutrientes, y la energía vital, que eso suena así, suena así como un poco esotérico, pero yo en el momento que empecé a comer las plantas, lo que notas, y os digo, hacerlo, lo que notas es que comiendo menos, tienes hambre más tarde, y cuando cocinas con la cocina solar, pasa exactamente lo mismo, comiendo menos, tienes hambre más tarde, y después en el libro, en el teórico, vais a ver un tal FOF, un físico cuántico, que habla de que estamos comiendo fotones, y es un físico de la ciencia y tal, que también no solo comemos glucosa, lípidos, proteínas, sino también estamos comiendo fotones, y eso de la energía vital, o sea, lo notas tú, o sea, notas que comiendo menos, tienes hambre más tarde, es como que te nutre, bueno, y las fichas es esto, son fichas que como mucho, yo quise que en una hoja estuviera toda la planta, después hay plantas que son media hoja, y hay plantas como la malva, o el helecho, que allá hay muchos, que tienen tres hojas, o dos hojas y media, pero normalmente es una hoja por planta, entonces vienen por, veis allí que hay una U de urtica, vienen ordenadas por el nombre en latín, ¿por qué por el nombre en latín? Porque así nos enteramos en cualquier lado, porque allí, y supongo que aquí será lo mismo, de un pueblo a otro, a una planta le llaman diferente, y no te enteras, entonces se ordenan por el nombre en latín, que va debajo de la fotografía de la planta, en la parte roja se dice cuál es el nombre en castellano y cuál en gallego, porque yo soy gallego, entonces lo puse en gallego y en castellano, la parte de advertencias, la roja no es para asustaros, sino para todo lo contrario, es para ver que sobre todo cuando las plantas las vas a utilizar como medicina, que van más concentradas, pues hay plantas que hay que tener cuidado, pues si estás tomando un sintrón que te fluidifica la sangre, pues hay plantas que fluidifican la sangre, entonces puedes tener un problema, entonces tienes que tener un poco de cuidado, cuando las estás comiendo, si no abusas puedes comer de todo, si no abusas de una planta puedes comer de todo, y de las que se puede a lo mejor alguna toxina acumular en el hígado, se pone claramente, si padeces del hígado, pues esta planta mejor es no comerla, y si no padeces, pues come dos veces a la semana que no te va a pasar nada, tener en cuenta que los 128 esos productos químicos de síntesis que comían los niños franceses, los españoles deben de comer 129, ya os digo, o sea, pues, eso todo te machaca el hígado, o sea, pero te machaca el hígado, pero bien, bien, y de eso nadie nos habla, ¿no? y entonces, bueno, de las plantas que pueden ser hepatotóxicas se dice, la misma borraja silvestre, pues que aquí tenéis la ancusa, la anchusa, no sé qué, sí, es un tipo de borraja que allá no tenemos, que es una planta que puede tener unos pequeños compuestos pirrolicidínicos, que son alcadoides, que se pueden ir acumulando en el hígado, en cambio, o la consuelda, que ahora está prohibida en las arboristerías por estos principios pirrolicidínicos, que ahora resulta que hay gente que dice, mira, que la consuelda, claro, tú si aislas el principio, es hepatotóxico, pero si coges toda la planta, resulta que es hepatoprotectora, entonces, bueno, entonces, el libro, después vienen los usos comestibles, que es, este libro está enfocado sobre todo a eso, que tu comida sea tu medicina, porque sobre medicinales ya hay muchos libros y tal, sí que como tuve que hacer el trabajo de los 25 libros que tenemos entre Félix y yo en papel, más las 40 webs en inglés, más las 40 webs en castellano, más las 10, 15 webs en francés y en italiano y alguna en portugués, que no asustaros, porque de las 40 webs en inglés, al final, unas se copian de otras y igual son 10, pero el trabajo lo tienes que hacer, ¿sabes? De coger, ver, lo que dicen igual, lo que más dicen de una planta, porque si es una que solo dice, esta vale para tal, y las demás no lo dicen, pues no lo pongo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que dio trabajo, pero bueno, que ahora está ahí, este libro está para descargar gratis, la gente en internet, ahora vemos la página y tal, entonces están los usos comestibles, después están los usos medicinales, después están otros usos, otros usos pues tanto en el campo, la ortiga pues vale para un montón de cosas en el campo, para el pulgón, para darle nutrientes a las plantas, etcétera, después alguna leyenda también, otros usos que se hacen en otros países, porque algunas veces pues nos tira para atrás y tal, no, la fumaria es que es muy amarga, dicen que es tóxica, y después dices, hay datos etnográficos, etnobotánicos, en Turquía, en Grecia, y en Italia, de que se comía fumaria, entonces ya, como dices, bueno, pues si esta gente la comía, pues yo voy, por lo menos voy a probar, y después las experiencias, que las experiencias es una cosa interesante, porque son experiencias, o que tenemos nosotros, de todos estos años, o que en los roteiros, los roteiros son, son paseos en círculo, para ver plantas, eso es un roteiro, es un paseo, que al final acaba y empieza en el mismo sitio, pues en los roteiros, le decimos a la gente, de Galicia, que bueno, aún hay, sobre todo parte de Lugo, norte de Portugal, tenemos mucha, menos mal que nos queda Portugal, mucha tradición ahí, los pobres están, tan machacados como nosotros, de que éramos unos atrasados, y no sé qué, entonces, escupimos sobre nosotros, y sobre nuestra tierra, si nos va, los gallegos, los del norte de Portugal, son, son, bueno, yo vivo a 20 kilómetros de ahí, pero tienen muchísima tradición, entonces ahí, bueno, cuando vas ahí, flipas, porque chavales de 20, chavales, chavalas de 40 años, sabes, pero cosas de que, a lo mejor en Galicia, tienes que hablar con los de 60, sabes, pero en Portugal, con los de 40, y te dicen lo mismo, que te dicen los de 60, sabes, como que, tienen la tradición más, entonces, experiencias de gente, pues esta María Jesús, es una chica de, bueno, una señora de 60 años, de cangas, del morrazo, que tiene una poliquistosis renal, que son quistes en el riñón, y uno de los síntomas de toda su vida, esa anemia, o sea, no hay un análisis de sangre, que le diera la anemia, el hierro bien, y Juanra le dice, pues, ¿por qué no te tomas ortiga? Infusión solo, infusión de ortiga, ella sí estuvo, un mes, siendo metódica, porque aquí está guay, aquí te dicen, tienes que estar 7 días con antibiótico, y aquí todo el mundo, cumple los 7 días, porque, y tú le dices, mira, tómate mi lenrama, para el dolor de regla, y tal, lo toman 2 días, y como no le pasa, ah no, esto no vale para nada, claro, eso, tenemos que ser un poco constantes, algunas plantas sí que son muy bestias, y en nada, te da un efecto súper alucinante, que te quedas sorprendido, el yantén es una maravilla, o sea, el yantén da unos resultados, pero otras necesitas, entonces, experiencias, bueno, esta chica se fue a hacer el análisis de sangre, le dio el hierro bien, la primera vez en su vida, con 60 años, el médico le dice, que es casualidad, que la ortiga, que no fue la ortiga, que es casualidad, ¿sabes? Casualidad, después de 60 años, y haciéndose un análisis, a lo mejor de media cada 5 años, pues, pues mucha casualidad, no parece, ¿no? Y después, siempre en una ficha, hay una receta, ¿no? Que es difícil encontrar libros de plantas silvestres que tengan recetas de plantas, hay uno, hay uno bueno, de Isabel Bustos, que es una chica catalana, pero, claro, muchas de esas recetas son, digamos, la planta está como en segundo orden, ¿no? Pues es un pescado, o con no sé qué, o no sé cuánto, tener una receta que las hace Patri, que además las diseña, las piensa, ¿sabes? Que no es, bueno, vamos a juntar esto, esto y tal, sino que lo piensa y tal, y la mayor parte de las recetas, el plato principal es la planta, eso es un lujo, solo por la receta, este libro ya es un lujo, bueno, y después, nada, que hay plantas como la zanahoria silvestre, ¿vale? que se pueden parecer a otras plantas tóxicas, entonces yo, donde hay plantas que se puedan parecer a otras, hay una calavera en amarillo, en color lila, y ahí te dice posibles confusiones con la cicuta, y con el nabo del diablo, entonces ahí se te dice cómo diferenciarlas, y muchas veces son diferenciaciones, o por el olor, o por el tacto, o también por la vista, una forma fácil de diferenciar la zanahoria silvestre, con respeto a la cicuta, y al nabo del diablo, que son dos de las umbelíferas, de las más tóxicas, y después, bueno, pues hay plantas como esta es la colleja, la silene vulgaris, hay plantas que aparecen en la página par, porque solo en las páginas impares es donde tienes la letrita aquí arriba, porque ponerlas en todas las páginas, era un rollo, y entonces decidimos ponerlo solo en las impares, pero hay plantas que te van a aparecer en la página par, como esta, entonces no vas, no tienes letra arriba, tienes que fijarte que la planta siempre tiene su nombre debajo de la foto, ¿vale? Y después, y después, no, dale para, dale para atrás, después está, en todas las plantas hay un cuarteto, que los hizo Sofía, son pequeñas poesías, donde a lo mejor o te recuerdan algo de la planta, o un poco lo que a ti te venía un poco a la cabeza, leyendo la ficha, que también me, bueno, que me lo propuso ella, yo al principio me negaba un poco, porque había que condensar mucha información, pero, claro, me apetecía por el tema que os dijo ese de la magia, ¿no? Que no sea todo tan, tan científico, sino que haya otra, otro, una forma de demorizar también, no necesito algo que se desalima, o sea, no necesito. Bueno, y después, nada, esta os la puse, porque, por ejemplo, los cardos, todos los cardos se comen, el tema es como meterle el diente, ¿no? Pero comer se come, sí, en batidos y tal, el cardo tiene mucho silicio, es súper importante el silicio para el sistema inmunitario, para las arterias que estén bien lisas, si no se te queda el colesterol ahí agarrado, para la formación del colágeno, es súper importante, que no se le daba ninguna importancia, y además, del cardo puedes asimilar el 80% de ese silicio, cuando de otra, un silicio no orgánico, pues asimilas un 3 o un 4, ¿no? Entonces, bueno, es hacer un zumo y colarlo bien por una gasita, que no te vayan espinas, y eso aprovechas un cardo, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos los cardos menos uno, un cardo que su sabia es gomosa, que es el... no lo puse aquí, bueno, está en la ficha justo detrás de los cardos, es un cardo que es de la zona de Cáceres, un cardo que solo tiene una flor en la base, se parece a las carlinas que hay en el Pirineo, que son cardos con una flor grande, pero este cardo cuando lo rompes tiene una goma, y ese cardo, sobre todo las raíces son tóxicas, ¿no? Entonces solo hay un cardo que es tóxico y es gomoso, o sea, que es fácil de diferenciar, pero ¿qué pasa? Que en los cardos hay un montón de géneros y especies, entonces, hay Galactites, hay Silibum, que es el cardo mariano, hay Scolimus, que es el cardillo que se comía mucho por esta zona, y tal, y hay el Circium vulgare, que es el que tenemos más por allí, entonces, este está, hay que buscarlo por la C, porque es, digamos, la planta de abajo, el nombre de abajo, Circium vulgare, es el que corresponde a la letra, ¿vale? Es, bueno, que hay muy pocas, de estas fichas hay muy pocas, ¿no? Pero es un poco por deciros. Y después, este es el blog que hizo Sofía, que igual lo quieres tú explicar, o... Bueno, pues aquí está la página principal, que hay una sección de introducción, luego se va recogiendo las presentaciones, que se han grabado en vídeo o en audio, luego está el acceso también a este canal de YouTube, en el que empecé, que hay como 29 video fichas, de 29 plantas silvestres, como la ficha del papel quedaba un poco, solo a una o dos fotografías, pues en el vídeo, es para poner muchas más fotos, y se van diciendo algunos de los usos comestibles, y medicinales. Luego hay un apartado de nuevas fichas, porque la idea de la carpeta, es que se pueda, ir completando, tanto con fichas como que han cesado, como otras personas que tengan esos intereses, y que conozcan de su propia zona, por ejemplo, algunas de las plantas que no son aquí, se podrían complementar, con las fichas de otras plantas que no hemos llegado a hacer. Luego, bueno, como conseguir el libro, en ese apartado, está el acceso, el enlace, tanto la parte teórica, como las fichas, descarga por PDF, que es exactamente lo que está luego publicado en papel, de manera gratuita, y también se explica, cómo se puede conseguir el libro en papel, que lo enviamos por correo postal, o bien en las presentaciones que hacemos. Y luego hay una clase a Monacato Revolucionario, porque ahí hay, es un blog que llevaban desde hace años, César con su amigo Juanra, y ahí hay otros muchos materiales, pues lo que comentaba, el de rodar con aceite, o un manual para la elaboración de pancón a su madre, ahí con levadura madre, hay materiales muy interesantes también ahí. ¿Y cómo se accede a esta página? Ah, pues sí. Espera, espera, si se estaba... Bienaventura, eso, eso son las dos... Bienaventura de la maleza, si pones bienaventura de la maleza, yo creo que sale, sí, blogspot, punto con punto ese. Y el segundo, el blog que aparece debajo, que es manual de guetero, es el que está... Bueno, es que este libro está recién reditado, entonces, nada, está hechado hace un poco tiempo. Ahí está el acceso también al PDF de ese libro, que también está para descargar a la responsabilidad gratuita, y también cómo contratar para comprarlo. La idea es ese blog, el blog complementando, pues con recetas de biota, con experiencias de personas que vayamos, que nos quieran aportar sus propias... pues eso, sus usos de la vivienda. Y eso, que el libro, el libro este, que son dos, son 25 euros, si los compráis en mano, y este son 15 euros. ¿Vale? Y si no, si lo queréis consultar, lo podéis bajar y consultarlo. Y si os interesa, lo mandamos por correo, pero siempre os vamos a cobrar, esto pesa un kilo y medio, vamos a cobrar los gastos de envío. Y nada, me extendí un poquito, perdonad, que yo me pongo así a hablar y se me va el tiempo. Si tenéis alguna pregunta, creo que igual ya nos tenemos que ir, o son las 8. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!